La primera autoridad regional, el doctor René Chávez, hizo entrega de un equipo médico de rayos X portátil digital en la esplanada del gobierno regional al consejero delegado, Reiger Macedo, para mejorar la atención de salud y que esta nos servirá para hacer diagnósticos que necesita en la provincia. Este gran equipo portátil de rayos X nos va a servir para poder hacer los diagnósticos que se necesitan en la provincia de Requena y casi en todas las provincias como parte del equipamiento para poder atender de manera especializada en las provincias, vayamos descentralizando y haciendo efectivo la atención a nuestro pueblo. Por tanto, el consejero agradeció al doctor Salinas que por disposición del gobernador regional se dispuso dos médicos a la provincia de la Atenas de Lucayali. Contento, como he mencionado, se ha venido haciendo bastantes avances en el tema de salud con la recategorización, el tema de personal también quiero agradecer al doctor Salinas, la disposición del gobernador también han desplazado dos médicos también con el equipamiento que se está haciendo, yo creo que eso es más que satisfactorio para mi pueblo. Gobierno regional de Loreto, gestión de servicio social. Redé Chávez, gobernador regional.